Las herramientas para una institución se agotan, después de cinco meses sin trabajar, en instituciones que tienen 70 empleados, llega un momento que el crédito, que el socio que pueda aportar o los mismos dirigentes de lo que puedan aportar ya no alcanza y estamos en una situación donde necesitamos que se evalúe rápidamente, prontamente, la apertura de algunas de las actividades que ya estaban habilitadas en su momento bajo los protocolos que el COE autorizó en su momento, y cómo venían trabajando los clubes, con tomas de temperatura, con el Colegel, con todas las condiciones de bioseguridad. Creo que estamos en la misma condición que muchísimas empresas de la ciudad, que va a trabajar un montón de gente. Bueno, nosotros no podemos aguantar más esta situación porque, como te decía antes, somos dirigentes, pero no somos magos. O sea, tratamos de mediar todo lo que se pueda hacer para que la institución, después de 5 meses, tenga el mismo plantel de empleados y todos estén al día con sus sueldos y con lo que cobran. Bueno, ahora ya no podemos más. Entonces necesitamos una respuesta en ese sentido. De nuestra parte no necesitamos subsidios porque todo subsidio que venga hoy es poco. No alcanza. Ayuda, pero no alcanza. Necesitamos que el club se empiece a mover, que la gente se empiece a acercar y así podamos mejorar lo que es la cobranza para sostener una institución como es el Club San Martín. Recién hablábamos de un contrasentido, ¿no? Porque con la habilitación gastronómica les toca, obviamente, como sede social y bar, la apertura gastronómica de la sede, donde me decías, por protocolo puedo dejar entrar hasta 80 personas por vez y no puedo meter 4 a jugar al golf en 10 hectáreas, ¿no? Claro, eso fue un poco lo que a mí personalmente me desilusionó del último anuncio. Nos pusimos muy contentos por los gastronómicos, incluso porque nosotros también tenemos nuestra sede social, y dijimos, bueno, la lógica indicaría, como fue en su momento, que ahora vamos a poder abrir los deportes que son individuales, como golf, tenis, patín, y eso ya empieza a mover un poco la rueda. Cuando preguntamos y recibimos una negativa, bueno, ahí un poco surgió de los demás clubes también y de nosotros, juntarnos para hacer un reclamo y decir, bueno, estamos en las mismas condiciones, incluso tal vez sumarle también la parte de salud. Si bien hoy ir a un bar con amigos a esta altura de la pandemia es saludable para la cabeza, pero necesitamos salud física también, el club lo puede dar, y aparte una realidad que es la económica, que no es menor y que necesitamos empezar a mover esa rueda con que la gente vaya volviendo de a poquito a los clubes, porque mientras más se estira esto, más insostenible se hace la situación. Hablaste de subsidios y también te leímos decir que Club San Martín, por lo menos, y creo que me confirmás que argentino, tampoco recibieron los 40.000 pesos que prometió el gobierno provincial. No, no, al momento, al día de hoy, no lo hemos recibido, y yo personalmente no tuve novedades cuando pregunté por el tema, que bueno, como te digo, es darle una aspirina a un león hoy 40.000 pesos, pero nosotros se lo vamos a dar cuando venga a nuestros profesores a forma de bono para que afronten esta situación. Y bueno, más que ese subsidio necesitamos que intermedien los concejales, los legisladores, nosotros a disposición como presidentes, para lo que haya que presentar, para que podamos abrir. Con algunas actividades no estamos pidiendo nada descabellado, no estamos pidiendo hacer fútbol, no estamos pidiendo hacer básquet, no estamos pidiendo hacer artes marciales, que de hecho estaba habilitado cuando pudimos abrir, pero que podamos abrir algo para que el club se empiece a mover y de a poco vayamos flexibilizando cada vez más, en la medida que los especialistas lo digan. Pero creemos que hoy el club está en condiciones, al igual que los gastronómicos, al igual que las industrias, para abrir. Eso, como te decía antes, somos dirigentes, no magos, llega un momento que las herramientas se agotan y nosotros queremos que el club siga teniendo la cantidad de empleados que tiene y por eso estamos trabajando hace 5 meses, cubriendo todo, desde Aguinaldo que nos tocó a mitad de año, como todos los sueldos de los docentes de las escuelas, de la Mutual, pero bueno, necesitamos abrir, porque no creo que haya otra empresa en Marcos Juárez con 70 empleados, en el caso del Club Argentino tiene más empleados, que al día de hoy esté cerrado, no hay. Marcos, ¿cómo sigue esto? Porque ustedes han emitido una nota en común dirigida al presidente del COE, al doctor Juan Ledesma, al presidente del COE central, pero además sé que también la han hecho llegar a los concejales y legisladores. Sí, sí, de común acuerdo con todos los presidentes, la enviamos a todos los concejales de los diferentes partidos de Marcos Juárez, que se ofrecieron a intermediar, agradecemos eso, a los legisladores también se la vamos a hacer llegar en el día de hoy, y al COE central y a la municipalidad también para que desde el Ejecutivo seguramente también pueda mediar y hacer llegar este reclamo, que verdaderamente creemos muy justo, creemos moderado, insisto que no estamos pidiendo nada escabellado, más que poder habilitar una institución que de a poco se empiece a mover y que los chicos y los adolescentes y los adultos sumen a todos estos cuidados la parte de la salud, que es esencial hoy en día y creo que a todos nos está faltando, podría ser alguna actividad física que nos guste, con todos los protocolos y cuidado, acá nadie quiere enfermarse ni que se enferme nadie, queremos que el club pueda trabajar bajo los protocolos que se habían habilitado hace unos meses.